Con mi rosario, hipócrita, indolente, inhumana, insensible, todo eso y más, es la presidenta de la República, Dina Boluarte. No necesito tus lágrimas, solamente necesitas las lágrimas de Keiko Fujimori, Dina Boluarte. Pregunto. Presidenta. Juliana Oxenford le canta sus verdades a Dina Boluarte, luego de burlarse de lágrimas de periodista en Amazonas. La presidenta Dina Boluarte protagonizó un tenso intercambio con un periodista durante su visita a la región Amazonas, donde se desplazó para supervisar las acciones ante los graves incendios forestales que afectan la zona. Espérame, espérame. Sí, presidenta. El Centro de Salud por Maldonado se hace un recente para suplicarle que atienda las observaciones y se llevárselas para que se concluya nuestro hospital. Aquí es la presidenta. Sí, sí, está. Presidenta, mis lágrimas han recorrido a nivel internacional para pedirle la presencia de usted, presidenta. No necesita mis lágrimas, presidenta. Es lo que indica la presidenta, que no necesita mis lágrimas para que ella pueda venir a la región Amazonas. Esa es la respuesta de la presidenta. Así responde la presidenta del Perú a la prensa nacional, a las lágrimas del pueblo, a las lágrimas del Perú. Mientras que los incendios forestales arrasan con diversos puntos del Perú y las localidades solicitan intervención inmediata de las autoridades, la presidenta Dina Boluarte se defendió de las críticas, dejando llamativos mensajes. 22 regiones del país vienen siendo gravemente afectadas por los siniestros, dejando un saldo de 15 muertos, más de una centena de heridos y miles de damnificados, avivando la preocupación masiva. En medio de ese panorama, la presidenta Dina Boluarte describió mediante un mensaje en un evento en el distrito limeño de Los Olivos que su gobierno viene trabajando desde el primero momento y desdeñó las críticas contra su gestión en un momento clave. Fácil es criticar y hablar con mentiras, escribir por las redes y siempre quejarse. Los peruanos y peruanas en costa, sierra y selva saben que estamos trabajando por ellos. A quienes quieren dividirnos, les decimos que sus mentiras ya no calan en la población, sostuvo. Son nuestros hechos los que hablan, agregó la mandataria, pese a que su gestión se resiste a declarar el estado de emergencia, una situación que permitiría desplegar acciones excepcionales en cuestión de administración de recursos, coordinación de ayuda humanitaria que aseguren el bienestar de las comunidades. Mi respaldo a nuestros queridos compatriotas, integrantes de las Fuerzas Armadas, bomberos voluntarios, servidores públicos y población local con los que estamos trabajando de la mano para extinguir los incendios que afectan a nuestro país. Ayer estuve en Amazonas, donde no solo sobrevolamos una de las regiones afectadas, sino también escuchamos y conversamos con la población y con las autoridades locales del Distrito de Florida, en Bongarán, donde estamos actuando de forma inmediata por tierra y por aire. Se han coordinado acciones para que las aeronaves sigan con el traslado de 3.000 litros por cada vez que llegan. Ya hacen 10 viajes. En total estamos llegando con más de 30.000 litros para poder apagar los incendios en nuestra Amazonía. Seguiremos trabajando de la mano con ustedes. Estamos permanentemente coordinando medidas y recibiendo informes diarios de cada una de las regiones donde se han reportado los incendios. Nuestro gobierno está trabajando desde el primer momento. No cierren como dicen algunos, porque fácil, fácil es criticar y hablar con mentiras. Escribir por las redes y siempre quejarse. Los peruanos y peruanas en costa, sierra y selva saben que nosotros estamos trabajando por ellos. Estamos cerca de ellos. A quienes quieren dividirnos. A ellos les decimos que sus mentiras ya no calan en la población. Porque son los hechos, nuestros hechos los que hablan. Nosotros respondemos con acciones concretas, con cariño y con responsabilidad hacia nuestra población. A los que mienten les digo. Poco floro y más acción, señores. Luego de ello, la periodista de Bunker, Juliana Oxenford, no dudó en criticarla duramente. Luego de burlarse del llanto de periodista de Amazonas, Luis Chucky. Hipócrita, indolente, inhumana. Todo eso y más es la presidenta de la República, Dina Boluarte. No necesito tus lágrimas. ¿Sólo necesitas las lágrimas de Keiko Fujimori, Dina Boluarte? Enfatizó furiosa la periodista. Nos da pie esto a especular, a criticar, digamos, desde una manera subjetiva. Porque los hechos son muy puntuales. Dina Boluarte es una indolente. Dina Boluarte es inhumana. No solamente, ahora vamos a recordar cuando salía de su mensaje a la Nación del Congreso de la República. Que le dicen, corrupta, tu mamá responde sin ningún tipo de respeto. Y ustedes dirán, de pronto, algunos, ¿no? Pero ¿por qué va a respetar ella si no la respetan? ¿Por qué es la jefa de Estado? Porque ella es la representante de un país y quien, obviamente, obviamente, tiene el cargo más importante, que es el de presidenta de la República. ¿Cómo es posible que se vaya a Amazonas, que es la región más afectada por estos incendios forestales? De hecho, ayer hemos conversado con dos personas, a falta de una, que nos han hablado de la situación y nos han dicho controlado, porque el premier Gustavo Adrián Sen, lo que había dicho es que todo estaba ok y que ni siquiera había necesidad de solicitar ayuda a nivel internacional. Un helicóptero que sobrevuela, que obviamente no se da abasto con todo el agua que se requiere para esas inundaciones que no tienen, perdón, esos incendios que no tienen cuándo parar y que la gente, son los pobladores los que agarran, pues, las pocas herramientas que tienen a su alcance para poder hacer algo al respecto. Pero tampoco se pueden acercar mucho a la zona porque es altamente peligroso. Pueden morirse calcinados. Es terrible lo que está sucediendo. Entonces la señora llega en un helicóptero, hace su propio sobrevuelo, le toman fotitos para el tuit de presidencia de la República y cuando un periodista, un periodista llorando desesperado, le reclama, le dice no necesito tus lágrimas. Oiga, ¿qué le pasa? ¿A usted a quién representa? A mí personalmente no me representa. Soy respetuosa de las investiduras. Siempre he dicho que me guste o no es la presidenta constitucional, ¿ok? Pero de allí a que esta señora a mí me genere algún tipo de respeto de ninguna manera porque no respeta ni siquiera la desesperación de miles de peruanos, ciudadanos que están esperando desde hace rato algún tipo de respuesta por parte del Ejecutivo. Los alcaldes se han tratado de comunicar con el gobierno central. Lo mismo, lo mismo los gobernadores regionales. ¿Y cuál es la respuesta? Todo está bien, todo está perfecto, todo va a estar bacán. Y no está bacán, pues, porque son 22 regiones que están ardiendo en llamas. ¿De qué estamos hablando? Escuchemos este extracto que tanto ha indignado. La presidenta de la República, ¿no? Simplemente haciendo caso omiso al dolor y la desesperación de un periodista que lo que hace casualmente es transmitir el descontento y el malestar y el terror que genera en la población de la que él también es parte lo que está sucediendo ahora mismo en Amazonas. Vamos. Y ni siquiera el gobierno declara todavía en emergencia, ¿no? Las regiones donde se están presentando estos incendios forestales. De hecho, desde Ancash la gente está diciendo, por favor, ya, ¿qué más van a esperar? Hay locales, zonas, áreas, localidades, perdón, que están viéndose ahora mente muy, muy, ahora muy afectadas, muy afectadas. ¿Y qué cree la presidenta? Que por darse una vueltita en Amazonas, subirse al helicóptero y hacer todo su show mediático, el tema realmente está controlado. En Brasil y en Colombia también hay incendios forestales. Sin embargo, el gobierno o los gobiernos actúan de una manera mucho más rápida y eficaz. Acá no. Acá el fin de semana, cuando ya se sabía, ya se sabía que varias regiones estaban presentando incendios forestales, ¿qué estaba haciendo la casta política? Todos llorando al exdictador. La propia Dinamo Luarte, recibiendo, ¿no? A la familia Fujimori, dándole honores de Estado. Que yo no digo que sea ilegal. ¿Que le corresponde? Sí. Mal, ¿no? Sí, pues, pero es la ley. Deberían, en todo caso, en el Congreso de la República, preocuparse por cambiar la norma para que nunca más se le vuelva a despedir así a un criminal, a un ladrón y a un asesino. Pero mientras la ley esté vigente, la tenemos que respetar. La ley es la ley. Si no, señores, esto se convierte, pues, en cualquier cosa, menos en un Estado de derecho. Salvemos o resguardemos lo poco que nos queda todavía de democracia. Pero regresando a Dinamo Luarte, no te hagas ahora la preocupada, la que revisas tus papelitos, la que te sientas con las autoridades a ver mapas, a ver cuáles son las zonas más vulnerables. Cuando el fin de semana has estado, de lo más hipócrita, abrazando a Keiko, a Kenji, a las hijas de Keiko, ¿no? Ella viviendo su duelo. Ella está de luto. De luto. Me encantaría que hubiese recibido en Palacio de Gobierno a los deudos, a los familiares de las víctimas de barrios altos de Cantuta. Pero ahí sí, ¿no? Antes, en campaña, por supuesto. Ahí está la hija del dictador, la hija del asesino, Fujimori, nunca más. Pero ahora, que son socios políticos, y que de ellos depende que la señora Luarte se mantenga en Palacio de Gobierno hasta el 2026, no, pues los abrazo, les doy su besito en la frente, y oramos juntas, saco mi rosario, hipócrita, indolente, inhumana, insensible. Todo eso y más es la presidenta de la República, Dina Luarte. Y me disculparán si algunos piensan que me estoy excediendo porque se trata finalmente de la presidenta de la República. Pero que responda como corresponde. Vamos otra vez con el video. ¿Qué es esto? No necesito tus lágrimas, solamente necesitas las lágrimas de Keiko Fujimori. Dina Luarte, pregunto, para ver si aumentas un poquito tu popularidad. 91% de peruanos desaprueban tu gestión. 91% están esperando, contando los días para que te vayas a tu casa. Y otros para que te vayas presa por los delitos que presuntamente has cometido y de los que te quieres librar a través de demandas competenciales, avias corpus que haces que tu abogado y el procurador del Estado, que no es tu abogado, es el abogado, el representante legal en materia de los intereses del Estado, ¿ok? Ingresan al Tribunal Constitucional, que es recontra Naranjón, para ver si tú también te salvas, sobre todo los 49 muertos. Por eso no llora tampoco, por eso no llora. No llora por nadie, solamente por Keiko Fujimori y de repente también por Vladimir Serrón.